Estamos con Luis Almerón para FerroWeb. Bueno, me imagino una primera victoria del local muy importante y más que por primera vez el equipo consiguió su propia valla en cero. Sí, la verdad que fue un triunfo duro, había que trabajarlo y la verdad que estuvo bueno, estos partidos hay que ganarlo como sea, así va a ser el torneo y la verdad que estamos contentos, estamos contentos porque venimos trabajando duro para este presente. Después de un primer tiempo quizás poco vistoso, en el segundo tiempo se mostró, se vio la actitud para salir a buscar, ¿qué les dijo Broglie en el entretiempo? No, la idea era jugar el primer tiempo como jugamos el segundo. Lo que pasa es que no nos salió, a veces uno intenta y no salen las cosas, pero bueno, nada, por suerte estamos seguros del juego que tenemos y nos estamos haciendo fuerte con eso, ¿no? Nos condicionó la expulsión en el entretiempo quizás en el mejor momento y te tocó bailar la más fea, ¿no? Ahí estar corriendo con todos los defensores rivales. Sí, faltaba mucho, ¿no? 12, 15 minutos son muchos, ¿no? Y más cuando vas ganando y más como fue este partido, se hizo duro, ¿no? La verdad que, bueno, hay que estar predispuesto a lo que nos toque la situación de cada partido, ¿no? Primera victoria local, 8 puntos, se prendieron con los de arriba, 4 partidos invictos, ¿la idea es no bajarse? La idea es luchar todos los partidos como venimos, como el de hoy. Después, son 42 fechas, ¿no? Por Dios. ¿Sensaciones de la plaqueta que te dieron, reconocimiento? ¿No vieron mi cara? Sin miedo. Emocionante, emocionante. La verdad que, bueno, ahí están todos haciéndome carita ahora, así que la verdad que no los esperaba. No los esperaba que vengan todos. Sabía que venía mi mujer nada más. Muchas gracias. Bueno, nada.